Nuevamente tengo el orgullo de ser objeto del ataque y de las mentiras de dos personas que le hicieron mucho daño a este país. Mauricio Macri, expresidente de la Nación, Patricia Woolrich, exministra. ¿Qué dicen esta vez? Dicen que gente de Grabois, entre comillas, usurpó un terreno en Mar del Plata. Mentiras, son todas mentiras. Lo que hay no es gente de Grabois, son jóvenes, trabajadores, cooperativistas, técnicos de alto nivel de la Universidad de Mar del Plata y del CONICET, desarrollando con autorización de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, un proyecto agroecológico sobre 140 hectáreas totalmente abandonadas. Han mentido diciendo que se iba a armar una villa, que se iba a conurbanizar, con un racismo y una xenofobia espantosa, cuando en realidad lo que nosotros hicimos fue prevenir cualquier tipo de ocupación para hacer un proyecto colectivo que garantice lo que dice el antiguo proyecto de Chapatmalal, paradójicamente del general Perón, que hizo ese lugar para los humildes, que ese territorio tenía que ser para el abastecimiento alimentario. Entonces, estos compañeros de Mar del Plata tuvieron una iniciativa extraordinaria, que yo los felicito y los admiro. Hicieron todas las tramitaciones legales, obtuvieron hace un mes aproximadamente la custodia del predio, están realizando todos los estudios ambientales para que tenga un impacto positivo sobre la regeneración de un ambiente que está dañado. ¿Y qué es lo que van a hacer? Producir 100 agroquímicos para que toda la zona de general Puigredón tenga alimentos sanos y baratos. ¿Quién puede estar en contra de eso? ¿Y quiénes lo van a hacer? Productores que ya son de la zona de Mar del Plata y de Batán y que están siendo actualmente explotados porque tienen que pagar alquileres altísimos y tienen que vender barato su producto que después vos en el supermercado o en el almacén compras 10 veces más caro de lo que realmente valen. Lo que han generado es una situación de confusión porque hay algunos que quieren esa tierra para hacer countries. Por ejemplo, Montenegro, con la empresa de sus hijos. Montenegro, que además es un hipócrita, igual que Macri Bullrich porque la ley de barrios populares, que es la ley de integración urbana, que fomenta la creación de este tipo de colonias con un hábitat natural, ambientalmente sustentable, positivo para las familias sin techo, para los campesinos sin tierra, para los trabajadores sin derechos. Ellos votaron la ley también. Fue una ley que salió por unanimidad. Y Montenegro sabe que las personas que hoy están desarrollando ese proyecto han hecho un montón de laburos y urbanización de barrios muy bien hechos, incluso en coordinación con el propio municipio. Entonces, esta forma de hacer política boicoteando a quienes quieren hacer el bien, a quienes están buscando la forma de que la gente tenga un pedacito de tierra en un país donde la gente no puede tener tierra, la verdad que es criminal. Es de una enorme crueldad. Y yo les pido que no se dejen engañar. Los vecinos de la marquesada, que está ahí nomás, fueron estafados durante la dictadura por un negociado de los amigos de los represores, amigos de Montenegro y Macri también, y todavía no tienen su título de propiedad. Tienen unas hermosas casas, pero no tienen su título de propiedad, porque los estafaron. Nosotros los vamos a ayudar a poder resolver ese problema. Y vamos a integrarnos con el resto de los vecinos que hoy estuvieron con nuestros compañeros junto a la Dirección de Acceso a la Justicia, haciendo una mediación que salió recontra bien. Entonces, yo pido por favor a toda la población que vea si el proyecto es bueno. Porque tal vez este proyecto no es el problema, es la solución. Es la solución para que haya alimentos de calidad y sanos para nuestra gente, para que las familias sin techo tengan viviendas sin tener que hacer ocupaciones que terminan en barrios muy precarios, sin luz, sin agua, sin cloacas, para que la Argentina pueda repoblarse y volver a ser un país para que la gente, insisto, pueda tener tierra, techo y trabajo. Estudian el proyecto. El proyecto es maravilloso. Y yo a los compañeros que lo llevaron adelante los felicito y los admiro. No son gente de Grabois. Son gente que a veces, a veces, me ha dado el absolutamente inmerecido privilegio de aceptarme como referente. Y yo los voy a defender siempre porque son personas que hacen el bien. Le pido por favor a Mauricio Macri que tenga un poco de empatía con las personas de este país que están excluidas de todo. Que deje de pensar que este es un país para pocos y para los privilegiados únicamente. Y si no lo puede dejar de pensar, por lo menos que no sea tan cararrota de mentir sobre un proyecto que es bueno para la gente. Muchas gracias. Disculpas por el apasionamiento, pero la verdad me da mucha bronca. Porque no estamos haciendo el mal, estamos haciendo el bien. La gente está trabajando muy bien y no podemos permitir que la xenofobia, la porofobia, que los prejuicios boicoteen cualquier perspectiva de mejoramiento de la vida de nuestro pueblo. Muchas gracias.